DJ Jairo Humada, Michel, la locura, tu sabes, la máquina de producir dinero Comparo Humberto García, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, tú ves Donde quiera que te encuentre, allí estarán tus recuerdos Acompañándote siempre, en malos y buenos momentos La pelumbra de la noche, si te preguntarán por mí No respondas con reproches, ni se te ocurra mentir Internacionales, Marwan, Robert Carp y Jesús, no Dice, ahí Tantos momentos que pasamos son difícil olvidarlos, tanto tú como yo Si el tiempo nos ha separado, aún yo sigo conectado a tu bendito amor Mamá vez, mamá vez, ven, 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 conéctate 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 Y la coba que pesa, mi compadre Mañolo, Antonio Arias y Pañolay Aunque sea por Bluetooth, aunque sea por Internet, aunque sea por donde sea, mamá ven, conéctate Mamá ven, mamá ven, y aquí está el DJ, tú sabes, Cuba Conéctate, agarra el cable, cuero a cuero, pelo a pelo, conéctate, o con sombrero Conéctate, agarra el cable, cuero a cuero, pelo a pelo, conéctate, o con sombrero Mamá ven, mamá ven, 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 conéctate Mamá ven, mamá ven, 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 conéctate Conéctate, agarra el cable, cuero a cuero, conéctate, pelo a pelo, conéctate, o con sombrero Conéctate, agarra el cable, conéctate, cuero a cuero, conéctate, pelo a pelo, conéctate, o con sombrero Conéctate, aunque sea por Bluetooth, aunque sea por Internet, aunque sea por donde sea, mamá ven, conéctate Conéctate, conéctate, conecte, 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 conect Señales de humo, pero conéctate mamita